¿Qué es el sueño de un joven cuando empieza en el gocheo y ganar el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de la Ciudad? El gocheo le da al mexicano gloria y orgullo como ningún otro deporte. Digan lo que digan. Este es el cinturón primera generación. Y este cinturón conocido como el cinturón adidas es el nacimiento del ya característico cinturón verde diseñado por Don José Suleiman y Piero Pini. El cinturón tercera generación es el modelo donde se integran dos cilas de banderas alrededor del logotipo. Se inmortalizan nombres como el de Mohamed Ali, Joe Luis, por supuesto, al ponerse monedas doradas con imágenes en la correa de fiel verde que sigue predominando. Así es, Carlos, desde luego este cinturón. Esta joya con tres líneas de banderas alrededor del logotipo para incluir los 165 países afiliados al CMB. Esta generación ha sido portada por titanes como Oscar de la Olla, Floyd Rayweather, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, el dinamita, Eric Morales, el Terrible, Marco Antonio Marrera. Desde luego es justo recordar que Don José Suleiman Sarmón instituyó el cinturón diamante como un trofeo muy especial para esas grandes supermeras disputadas entre goceadores de lín. Es un diseño espectacular con diamantes y piedra Swarovski y ha causado una verdadera polvo. Cinturón de oro. A lo largo de la historia las presencias áureas han estado ligadas por grandes lujos. Y solamente una vez se ha fabricado un cinturón de oro puro. El terreno está armado con 800 kilómetros, una medida de 800 kilómetros, lleva cobre, lleva 3.15 esmeraldas, 3.000 infracción de esmeraldas. ¿Qué es el sueño de un joven cuando empieza en el boxeo y ganar el cinturón verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo? Verde porque es la esperanza. El oro en nuestros tiempos en la tierra significa el reinado, el rey. ¿Y qué más puede haber que un rey del boxeo? Es un sueño convertido en alguien que es campeón de la esperanza, de la humildad, de la paz, pero que es rey de reyes en su división en el deporte del boxeo profesional. Gracias. 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 Gracias.